En inglés se dice fall, fall in love, caerse, porque te caes, porque te haces pija, porque te duele, te lastima. Y te tenés que levantar. ¿Cómo te levantás sin amor? Para levantarnos necesitamos a alguien que nos dé una mano, metafóricamente, claro. ¿Entonces tenemos que volver a enamorarnos? No entiendo. No entiendo nada. No sé nada, no busco saberlo. No hago nada para ordenar, ordenarme y encontrarme. Entonces vivo perdida y desordenada. Si un día me encuentro y me levanto, me levantan. Porque en realidad odio depender de alguien. ¿Por qué el ser humano depende? Porque nacemos para vivir en sociedad y se habla más de amor al prójimo que de amor propio. A veces me encantaría poder valerme por mí misma. para todo. Aunque sería aburrido también, ¿no? Por algo estamos hechos así. Dependientes. Si se quiere. Estás al lado como muchas veces ponemos tan por delante nuestro al otro. Y nosotros, ¿qué? ¿Y nuestra felicidad? ¿Quién se va a encargar de dármela o de hacérmela vivir? Nadie más que yo. Nadie sabe amar a otro sin sentir amor propio. Nadie. Nadie ama sin amarse. Nadie. Nadie ama sin amarse. trade la